Hoy es tiempo de soñar En cada corazón Nuestro espíritu se inunda juntos por asociación Todos los sueños que vienen del corazón Que tienen alas para más alto volar Grandes cosas son posibles Nuestro secreto es la unidad Grandes cosas son posibles Este grupo de estrellas ninguna es fugaz Grandes cosas son posibles Nuestro secreto es la unidad Grandes cosas son posibles La salla de tu estrella no es fugaz Pequeñas nuestras manos Pequeñas de lugar Pequeñas cosas por hacer Y un mundo nuevo a alcanzar Una sola fe Una sola identidad Un compromiso por el reino De justicia, vida y paz Todos los sueños que vienen del corazón Y tienen alas para más alto volar Grandes cosas son posibles Grandes cosas son posibles Nuestro secreto es la unidad Grandes cosas son posibles Este grupo de estrellas ninguna es fugaz Grandes cosas son posibles Nuestro secreto es la unidad, grandes cosas son posibles La salla de tu estrella no es jugar Todos los sueños que vienen del corazón Aquí tienen alas para más alto volar Grandes cosas son posibles, nuestro secreto es la unidad Grandes cosas son posibles, de este grupo de estrellas ninguna es fugaz Grandes cosas son posibles, nuestro secreto es la unidad Grandes cosas son posibles, la salla de tu estrella no es jugar Grandes cosas son posibles, nuestro secreto es la unidad Grandes cosas son posibles, de este grupo de estrellas ninguna es fugaz Grandes cosas son posibles, nuestro secreto es la unidad Grandes cosas son posibles, la salla de tu estrella no es jugar Pequeñas nuestras manos, pequeños del lugar Pequeñas cosas por hacer y un mundo nuevo alcanzar Una sola fe, una sola identidad Un compromiso por el reino de justicia, vida y paz Todos los sueños que vienen del corazón Y aquí tienen alas para más alto volar Grandes cosas son posibles, nuestro secreto es la unidad Grandes cosas son posibles, de este grupo de estrellas ninguna es fugaz Porque en el colegio de ellos, Almona Grandes cosas son posibles Grandes cosas son posibles Grandes cosas son posibles